al final llega el nervio y el nervio nos va a dar ese reflejo en las otras opciones como la parótida se localiza en la múnica entre los huesos semi lunar y el cubito entre los tendones del extensor del propio dedo con derecho la parte de la inserción derecho bien una vez que tengamos eso fijado no hay que hacerlo en la frente porque ya lo hemos fijado